No más tiraderas Siento que hacer una tiradera es desperdicial Y siento que no estoy haciendo las cosas bien ¿Qué pavo? ¿Te ha cagado? ¿Eh? Tratar de hacer las cosas mejor porque no me siento bien Llevando ese tipo de mensaje No, 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 no Deje el populismo, mi hermano, que yo usted se metió en el problema Es más, esto no es tiradera, esto es respuesta Y yaide, en paz descansa En la guerra no se ataca y luego se pide perdón No hay tiempo de retractarse o alegar equivocación En mi jurisdicción no vale el miedo Mi hermano, aquí no se tira la piedra y luego se esconde la mano Póngase los pantalones y vistas de rapero Que usted quiso matar tigre, no le tenga miedo al cuero Que no he visto una corte con una rima muy novata La única larga es tu lengua y hoy te luce de corbata Que casi me abortaron, hay razón en varias cosas Pero hoy en día soy la causa que es la corbata Que casi me abortaron, hay razón en varias cosas Pero hoy en día soy la causa que es la vieja, estoy orgullosa Si no morir naciendo fue por una misión Venite a bajar telego por becerro y fanfarrón Que necesidad tenía de despertar al león Hubiesen esperado el roster y no morir en exhibición Ahora dime si es un problema personal Que empatezcan severeto y tu carrera musical Todos hablan de pinas y batallan con el ministro Le tiraste a papi huilo y no dices que te dejo en visto Por negligencia le tiraste a tus influencias Y no te responden porque no eres competencia Muchos tiran por envidia, yo respondo por deporte Es obvio si eres malo no existe quien te soporte En una dictadura yo implanté mi propia corte Y si hoy en día no estoy con fines por visa o por pasaporte En la calle no me impresiona Yo crecí entre delincuentes No hace falta bala y droga Los míos son pistas La calle de ustedes no es digna de respeto Si va a solucionar un problema Dependen de un caqueto Le tienen miedo a la cárcel De lobos feroces Dependen de un caqueto Le tienen miedo a la cárcel De lobos feroces Por eso un día antes En la corte se desgocen En todos lados roban En todos lados matan Y esta boba segregante Por fumarse de la mata Me tiraste y te amarraste Desde el cuello hasta las patas ¿Quieren buscar una loba? Bufela siempre es lo mismo No hay más nada que rapear Yo vengo de Colombia Tierra de Pablo Escobar Dos millones de muertes En la taza semanal Y lo único muerto que tienen Es el flow en la instrumental Así que tira, respira Cierra los ojos Y siente la ira De un psicópata en la pista Con una mente que delira Máquina ¿Cómo tu carrera se termina? ¿Quién dijo que un martillazo Tumba las murallas? China ¡Ah! ¡Pum! No, van a ser ellos Van a ser ellos De aquí para adelante Bufela Tiene que bailar el ritmo que yo toque Los de la ONU Ritalmanía, Venezuela Soy el ministro del General Háblale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!